ok que tal amigos mi nombre es dj tucan 100% sonido mix uno de los dj es puro chihuahua sax como miren ahora tenemos un evento aquí en aburreca que no mexico estamos alistando todo estamos subiendo todo en la trailer ahorita este hay para que se van viendo los episodios aquí de puro chihuahua sax lo que vamos a estar llevando en esta unita tarde va a ser dos va a ser cuatro de estas cabezas móviles las 230 este vamos llevando dos bajos de las de 52 este monitores este las luces de american dj de esas nos vamos a dejar eso nomás los usamos para cosas bien pequeñas los elementos en pequeños como se está llevando el edith y bf y 300 de cámara de humo este el rack con todos los aplicadores y todo allá adentro este hay para que van viendo todos los episodios aquí de de puro chihuahua sax y de todas nuestras aventuras los que vamos a estar haciendo en este bonito año ya que gracias a nuestro padre dios ya se está controlando un poquito la pandemia solo para que ahí van al estando miren esta es la trailer acá nuestra trailer no está tan bonita no es la mejor pero pues hace el trabajo igual acá van a estar nuestro mueble nuestro transporte este ahí están ya las dos cabezas móviles herramientas este así para que van viendo todos los episodios que vamos a estar haciendo aquí en puro chihuahua sax esto no es parte del del equipo pero está ahí está ahí está ahí está la mixery para disculpen unas cosas que nos dejó mi abuela cuando falleció pero aquí los aguardo yo con mucho gusto pues es que nos enseño mucho creen siempre mucho en dios y eso nuestro padre dios nos está viendo de lo mejor aquí nuestro negocio bueno amigos pues éste nos vemos más tarde nos vamos a enseñar un poquito del evento para que estén alistando ahí para que vean un poquito de nuestro trabajo lo que hacemos aquí en puro chihuahua sax bueno que tal amigos como pueden ver ya acabamos de echar todo el equipo ya está todo el equipo allá adentro luces monitores el rack los bajos y como dicen el chamuco el diablito ya listo para para cargar y otras cosas hay para ya aquí unos cuantas horas agarabuelo para el evento de ahora vamos a hacer un cumpleaños algo no muy grande no muy chico como ven ya está todo el equipo arriba de la trailer igual acá ya están las cabezas móviles las cuatro acá adentro la mixer pioneer la otra mixer del dj monje todo acá ya listo ya para ya pagará abuelo bueno pues ahorita más rato vamos a estar allá en la fiesta vamos a estar poniendo unas unas rolitas ahí en la fiesta hace todos bailar y a gozar claro que sí aquí en las páginas de puro chihuahua sax y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!